¿Qué es el Café de la Patria? Bueno, continuamos en Entre Café y Café, directamente del Café de la Patria, acá en la ciudad de San Martín. San Martín realmente es atractivo por muchas, pero muchas cosas. Yo digo que está muy bonito, siempre me dicen que vos sos fanático, y yo digo, sí, soy fanático de mi tierra, lógicamente como mucha gente lo es de la suya. Bueno, tiene atractivos de distintas maneras, pero también tiene en el aspecto educativo una amplia, pero amplia varea. Yo me acuerdo que el año pasado hicimos un programa con Sergio Trucedo, ¿se acuerdan? Que era el responsable del área universitaria de la zona. Esta semana iba también a Palmira, y en la calle Miguel vi dos carteles que son atractivos de mirarlos, ¿no? De mirarlos por los colores que tienen. Pero más atractivos son porque cuando leemos que se ha comprado el terreno para hacer, en cierto, el área universitaria de la zona, bueno, yo recordaba, en cierto, en mi año juvenil, cuánto costaba ir a estudiar. Yo me acuerdo que en un momento determinado, en cierto, yo quería seguir una carrera, era en Santa Fe, etcétera, etcétera. Bueno, hijo único, no quería que me fuera, me quedé, bueno, etcétera, etcétera. Y decía, costaba a que fuéramos a Mendoza. Costaba mucho. Y muchos dejaban de estudiar porque, por la distancia, por la situación económica, ¿cierto? Por la situación social, etcétera, etcétera, dejaban de estudiar. San Martín, en un momento determinado, comenzó como en la semillita. Yo me acuerdo cuando Jorge Jiménez me decía la preocupación que tenía por la cantidad de chicos que no podían seguir estudiando. Bueno, la semillita germinó. Hoy tenemos grandes cantidades de estudiantes en la zona este. Tenemos una universidad, en cierto, amplia, porque varias se han establecido en la zona este. Y en un momento determinado, surgen ya estas carreras terciarias, que ocupan también una porción importante dentro de la educación, porque son formadores de futuros educadores. Y así vemos, en cierto, estas tecnicaturas y estas áreas de la educación que forman profesores. Laura, en un momento determinado, recién hablábamos de tres porteñas, ¿cierto? Decíamos que ustedes se habían sorprendido por el interés de ciertas carreras que tenían los chicos. Y yo me sorprendí, por lo democrático que han sido ustedes, de permitir, que me parece excelente, que los propios protagonistas elijan su carrera o elijan, digamos, el área donde pueden estudiar. En todos los lugares ha sido así. Mira, en el caso de Montecaseros, por ejemplo, recién me preguntabas cuáles eran las variables para tener en cuenta. Fue otra la demanda y la razón por la cual decidimos llevar una comisión y articular un convenio rápidamente con una de las escuelas, con la Escuela Teresa González de Montecaseros. Y fue porque cuando abrimos el ingreso, en el año ahora 2017, comenzamos a trabajar en todos los talleres que hacemos para poder garantizar permanencia en los estudios superiores. Y vimos, pudimos observar a partir de todo el análisis que se hace y el registro de cada uno de los aspirantes al ingreso y que empiezan a transitar todos los talleres, que teníamos 32 estudiantes que pertenecían al núcleo de Montecaseros y distritos aledaños, zonas muy cercanas, que justamente de los 32, 18 habían planteado su imposibilidad en términos de ingresos económicos familiares para poder afrontar el costo del transporte y demás. Entonces, en el caso de Montecaseros, fue al revés. Nucleamos, habían dos estudiantes del profesorado inicial, inclusive, que se pasaron al de primaria y esas estudiantes lo que hicimos fue, en vez de que ellas viajaran todos los días, nosotros, la comisión que se abríe, como se abre siempre en la sede central, pudiese ser abierta en una escuela secundaria en el distrito de Montecaseros. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente no tiene solo que ver con una decisión nuestra de pensar, bueno, vamos a ir y vamos a avanzar en esta zona o en este distrito o en aquel otro, sino tiene que ver también con tener un diálogo permanente, un intercambio permanente con cada rincón de la población, con los distritos, con estos lugares que concentran los núcleos, con las escuelas secundarias y demás, y poder ver qué es lo que se está diciendo, cómo está dialogando ahí la sociedad, qué están diciendo los vecinos, qué están necesitando. Y a nosotros la voz nos llega, justamente con el estudiante que llega al instituto, con el estudiante, con el ciudadano, con el vecino, si querés ponerlo en ese registro, que nos plantea sus necesidades, que trae sus propuestas, que genera esta posibilidad de venir y decirnos ayúdeme por tal o cual motivo. Entonces, esa es otra instancia en que Montecaseros nace a partir de justamente observar nosotros en el registro que en esta Corte 2017 muchos de nuestros estudiantes eran de la zona y podíamos generar inclusive condiciones para garantizar que haya una mayor retención. Terminamos así teniendo 78 estudiantes en el primer año de primaria en Montecaseros. Luego la decisión con respecto de Junín, que ya fue hace varios años atrás, tuvo que ver con un proyecto de mejora que trabajó por un lado la acreditación a la institución de una bodega, que la tenemos hasta el día de hoy, y que necesitábamos el emplazamiento de la bodega territorial y garantizarlo de la mano con la carrera de enología. Así es que pudimos traer ambos proyectos. En ese momento la gestión que estaba consiguió la articulación con la Intendencia de Junín y comenzaron a progresar los arreglos para que pudiéramos instalar la bodega y la tecnicatura. También tenemos en Junín la tecnicatura de agronomía y ya en las últimas cortes la tecnicatura de administración pública, que hace unos años, como te digo, estaba en Junín y a partir del año pasado, también en 2016, por un nuevo trabajo de articulación con la Intendencia de acá de San Martín, digo Intendencia entendiendo que son los proyectos que van desarrollando las posibilidades de cada uno de los departamentos en todas las distintas dimensiones que tiene el Estado. Entonces es por eso que nuestro deber de articulación con cada una de las Intendencias donde nos emplazamos tiene que ver con una lealtad a lo que significa el Estado. Y nuestra función estatal, por sobre todas las cosas, la educación pública debe tratar de ser garantizada y somos quienes gestionamos el Estado desde nuestras responsabilidades, quienes tenemos que garantizarles a cada uno de los ciudadanos. Laura, ¿y no hay problema en que ustedes que nacen y tienen su centro de acción San Martín, desplazarse a otras jurisdicciones? Eso va dependiendo siempre de la gestión, de la mirada de la gestión de gobierno de turno. En el momento que nosotros trabajamos y nos extendimos a Junín y a Santa Rosa, no fue para nada un inconveniente. Junín no tenía su Instituto de Educación Superior y Santa Rosa tampoco tenía el suyo. Hoy Santa Rosa y Junín tienen cada uno su Instituto de Educación Superior, un instituto, cada uno fue fundado en el 2010 y otro en el 2012, así es que cada uno de ellos ya tiene su posibilidad de una institución de educación superior. Pero nuestras presencias en cada uno de los departamentos datan con anterioridad a esos inicios de cada una de las instituciones, así es que hemos podido conservar, inclusive pensarnos como una oferta, como te decía recién, de educación superior que trasciende las barreras institucionales de un instituto en particular, como es lo que miramos del mismo modo la educación superior universitaria, acá en el caso de nuestro departamento. Así es que de ese modo nos miramos y reciente comentaba de administración pública, también en un convenio de articulación con nuestro municipio acá de San Martín, hoy proveemos la oportunidad de la carrera de la Tecnicatura Superior en Administración Pública a más de 120 estudiantes que son parte de instituciones de gestión pública, la gran mayoría de nuestro municipio, pero también del hospital, de irrigación y de algunas otras entidades e instituciones que hoy justamente están profesionalizándose a partir de la propuesta de poder generar nosotros la posibilidad y dictarlo desde el instituto. Bueno, yo creo que es excelente, ¿no? Porque no es lo mismo tener un empleado que es neófito en el tema que alguien especializado en algo, ¿no? Siempre las especialidades le dan una ventaja a alguien que sea preparado para eso. Realmente... Es así en términos de ventaja de condiciones laborales, uno sabe que eso justamente le da calidad a cada uno de los proyectos y ayuda a que los espacios públicos puedan superarse en calidad, puedan mejorar y optimizar los recursos y los ámbitos de las distintas gestiones. Y por otro lado, también dignifica al trabajador personas que han estado en sus lugares de trabajo por años y no han podido acceder a estudios superiores, hoy por la voluntad y la articulación de responsables de gestión de dos instituciones, en el caso nuestro, de nuestro instituto y del municipio, están teniendo esa oportunidad. Y eso dignifica, eso trae un reconocimiento y una satisfacción tanto en lo personal cuanto en lo colectivo, que da también otra mirada de donde uno se proyecta en el lugar de trabajo. Y la posibilidad me parece de superarse, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, en todo sentido, en todo sentido, realmente. Por la zona de tiempo, voy saltando el tema porque realmente habría mucho más para profundizar, pero hay dos aspectos que deben ser preocupantes para ustedes, ¿no? Por un lado, el área física, digamos, o edilicia, cada vez que tienen que abrir algo en algún distrito o en algún departamento. Y lo otro que me llama la atención es la cantidad de profesores que ustedes tienen, 460 creo que decían, ¿cierto? Exactamente. Digo yo, este, si esa cantidad de profesores, ¿cierto?, no significan inconvenientes cuando se tienen que trasladar a otro lugar, digamos, porque a lo mejor si vos le das unas horas de cátedra acá, bueno, a lo mejor la toma, que sea, cuando ya tienen que, por pocas horas de cátedra, trasladarse de Montecancelo ya a lo mejor le cuesta, si le tienen que ir a transporteña más, etcétera, etcétera. ¿Hay problemas para cubrir todas esas áreas con los profesores? No en su amplia mayoría, te diré. Nosotros tenemos generado condiciones para garantizar la implementación del servicio educativo. Te diré que este año, por ejemplo, nosotros tenemos una inscripción anual para todos aquellos docentes aspirantes a acceder a los concursos de cátedra y este año tuvimos, superamos los 800 aspirantes, o sea que a veces las listas son prolongadas y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera persona en el orden de mérito quien accede a la cátedra, pero ya desde hace unos años los institutos de educación superior pasamos a ser parte de un ámbito deseado para trabajar por parte del colectivo docente. Así es que hay, por supuesto, disciplinas que cuentan con menos profesionales que otras, entonces a veces tenemos más dificultades con encontrar, por ejemplo, profesores de didáctica de la matemática o de algún espacio muy particular que tenga que ver con el profesorado de educación especial y que debe tener algunos requisitos en particular, o algún especialista en la lengua inglesa con alguna particularidad. Bueno, esas especializaciones así por ahí muy finitas son las que a veces presentan mayor dificultad. El resto es amplio, el campo de trabajo y bueno, ahí hay un vuelco docente importante que pone su ojo en el nivel superior. Bueno, estamos charlando con Laura Soto, en cierto que gentilmente vino a tomar el cafecito con nosotros acá en el café de la patria, en kilómetro cero de San Martín y nos está explicando, en cierto, un área que no es fácil, que no es fácil porque la educación tiene enormes, enormes aristas y problemas. Pareciera, en cierto, fácil manejar una escuela, no es fácil. Pareciera a lo mejor para muchos una cifra accesible, 460. Hay que manejar 460 profesores con 460 problemas, en cierto, que pueden llegar a tener y que se trasladan a veces a la escuela, desgraciadamente, porque son parte de la misma. Y ni que hablar cuando hay 6.000 alumnos como es lo que tiene en la actualidad esta área de la educación. Lo que sí nos sentimos bien, porque somos muy localistas, siempre hemos apostado a lo local y realmente los chicos de acá tienen esa posibilidad, que antes no existía y que esperamos, en cierto, que se prolongue a través del tiempo y somos muy optimistas en esto porque, vuelvo a reiterar, cuando esta semana veíamos ya los carteles de lo que va a ser la zona universitaria, decíamos cuántas cosas se le van a brindar al futuro de estos chicos, que parecía imposible hace un tiempo, parecía irrealizable en otro. Pero bueno, el esfuerzo, las ganas y, bueno, el enorme trabajo de la gente del municipio ha hecho posible muchas, pero muchas cosas. Vamos a ir al último corte, estamos en Entre Café y Café. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estrés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vi ahí te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vi ahí te ofrecí el último café.